¿Quién iba a prever que el amor es informal? Se dedicara a ellos tan informales. Y hasta se almorzaban por primera vez, ella muy lenta, y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, y su sonrisa, era como un augurio o una paura. Su mirada, tomaba nota de cómo eran sus ojos, pero sus palabras, no se entregaban de tan dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura. Así que por la noche, concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida, hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo una sandalia por la que asomaban unos dedos, muy blancos y defensos, fue preciso, me trae a ser un bolísimo. Y como el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia. Esta seca es hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, ella, ya en frío estaba en sus labios, lo de ella. De modo que ella, pabula y augurio, le dio refugio y café instantáneo. Una hora apenas de biografía y nostalgia, hasta que al fin, sobrevino un silencio. Como se sabe, en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Y él probó. Solo falta que me quede a dormir. Y ella probó. ¿Por qué no te quedás? Y él, no me lo digas, ¿no ves? Y ella, bueno, ¿por qué no te quedás? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos. Lo de ella. Después ella, besó sus labios. Lo de él. A esa altura, ya no estaba tan frío. Y sucesivamente así, entre los grandes temas, dormía en el sueño y ellos, creen los богos. No durmieron. No durmieron. no te paro. analyte,